si quieres aprender a hacer este mapa de precipitación mensual desde enero hasta diciembre para el valle del cauca que a ti mira este vídeo hola como están todos bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en el cual os explicaré cómo realizar un mapa de precipitación mensual desde enero hasta diciembre para el valle del cauca todo esto haciendo uso de nuestro lenguaje r lo primero que hacemos como siempre es cargar las librerías que voy a utilizar luego entonces cargo el chifre de los municipios de colombia luego con esta función de agregue y lo que hacemos es que vamos a agregar los datos a nivel de departamento es decir que entonces tendremos un chifre solamente con los departamentos eliminando todos los polígonos que hay en cada departamento luego entonces vamos a crear un data frame que contenga la abreviación del mes con el número que corresponde esto pues más adelante haremos uso de esto para hacer el mapa y que los labels en el mapa diga el nombre del mes en vez de que en vez de que diga 12 diga enero febrero luego vamos a utilizar únicamente vamos a hacer un filtro para escoger únicamente los municipios del valle del cauca plot mps y luego con este agregate de igual manera pues solamente hacemos uso hacemos estimamos cuál es el límite del departamento del valle del cauca ahora entonces con esta función de raster get data lo que vamos a hacer es que vamos a descargar los datos de work link para la variable de precipitación a una resolución de aproximadamente 30 segundos de arco que es aproximadamente un kilómetro cuadrado y luego lo que haremos entonces será bajar los datos para esas coordenadas es decir que va a bajar el tile la ventana en el mundo en la cual están las coordenadas del valle del cauca del centro y del valle del cauca esos datos de precipitación los va a bajar para todo creo que es para todo colombia bueno toda la parte norte de colombia se todo el amazonas y centroamérica del caribe aquí hacemos el ejemplo precipitación 1 para el mes de enero vemos que está todo colombia bueno parte de colombia venezuela centroamérica y el caribe luego entonces queremos solamente el valle del cauca con lo cual vamos a hacer el corte de esta variable de precipitación para el valle del cauca que podemos observar que la mayor precipitación sea acá en el pacífico en el municipio de buenaventura luego lo queremos será hacer una tabla que contenga la precipitación los valores de precipitación con la longitud y la latitud para todos los meses entonces hacemos este raster tu puedes para convertir ese raster a tablas esta tabla luego lo convertimos en un tibbol luego lo ordenamos para que para que pase de ser white hacerlo es decir de que tenga más más filas que columnas luego agregamos el mes hacemos el joint junto con el data frame de lbl que contiene pues el mes y la abreviación y luego decimos de que el mes es un factor que va desde enero hasta diciembre para poder que el orden entonces ahora bls es un data frente contiene esta cantidad de filas recordemos entonces de que habrá una coordenada geográfica para este mes y el valor eso será para cada píxel si miramos por ejemplo cuántos píxeles tiene entonces por ejemplo pues todo mi raster entonces si yo le digo filter que me filtre únicamente por punto a bb igual igual a enero me dice que tiene 24 mil 11 es decir que tenemos un total de 24 mil 11 píxeles siguiendo con esto queremos saber cómo se comportan nuestros datos cuál es el valor mínimo máximo para el valor de precipitación el valor mínimo es 4 el valor máximo es 933 esto nos servirá para establecer nuestra escala de colores en la leyenda de lo que queremos mostrar entonces hacemos uso de gplot para este data frame hacemos uso de home tile si yo solamente corro esto me va a generar un plot sencillo de enero hasta diciembre ahí está cargando se demora un poco venden ahora diciembre pero por los colores no son los más adecuados quiero la escala colocarla acá abajo un poco más larga entonces todo eso lo hacemos con esas líneas que tenemos aquí debajo con este es que el filtro lo que hago es cambiarle la paleta de colores y voy a hacer uso de la paleta de colores que va de green a blue donde green es como menos precipitación y blue es más precipitación como sabemos que los valores van hasta 933 entonces lo que haré será únicamente crear los límites que vaya de 0 a 1000 con una secuencia de 0 a 1000 cada 200 es decir que la leyenda me mostrará un valor de 0 200 400 600 hasta llegar a 1000 luego agrego los polígonos de los municipios y de los departamentos luego simplemente quiero un plot sencillo a gusto hago uso de ese tema bw establece cuáles son los límites del eje x que quiero que se muestren el extent que es solamente por el valle del cauca en los labs las etiquetas de precipitación mensual por el valle del cauca las unidades son los milímetros el x lab la etiqueta del eje x de longitud la lg de latitud una vez hecho esto lo que procedemos a hacer entonces es que la leyenda la ponga en la parte de abajo y que todos estos cuadritos que se ven aquí los elimine una vez hecho esto entonces ejecutamos control enter guardamos nuestro plot g6 plot gg el nombre del archivo como quiero que se llame con un ancho de 11 pulgadas con altura de 9 pulgadas y en unidades de inch es decir de pulgadas como ya lo había mencionado antes y con una resolución de 300 dpi con eso entonces ejecutamos este comando y procedemos a revisar acá en nuestra carpeta el mapa como pueden observar su mapa de enero a diciembre y aquí podemos observar que enero febrero marzo es como la temporada seca y de aquí para adelante ya comienza a llover mucho más fuerte en mayo en junio quizás un poco y luego otra vez en octubre y septiembre más que todo muchas gracias por estar presente en el vídeo espero te haya gustado recuerda compartir con tus colegas me darás un gran favor si te suscribes a mi canal si le das me gusta cualquier pregunta que tengas al respeto la puedes dejar en la caja de comentarios y el código estará disponible en un enlace en la descripción del vídeo muchas gracias nos vemos en una próxima ocasión que tengas un feliz año